Muy buenas gente de... Muy buenas gente de Youtube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a las 100 novias Capítulo 12, último capítulo de esta primera season Ya hay temporadas confirmadas, como era obvio Así que, vamos a gozar este último capítulo de antojación absoluta Aquí, con vosotros Recuerdo que vais a seguirme en Twitch, guarros Importante, que lo veo, o lo veía todos los domingos Y ya está, vamos a darle Ah, y feliz navidad, bueno, esto lo veréis en Nochebuena Así que, feliz nochebuena, felices fiestas, vale, es así Carolaso, gracias por los dos meses Y Chenila Mateo, gracias por los dos meses, muchas gracias Agradezco, agradezco, agradezco Agradezco fuertemente, muchas gracias A ver, en el campeonato anterior Bueno En el campeonato anterior parecía que estos dos iban a hacer Lo que viene siendo el más 18 Se iban a destrozar fuertemente Así que, cuidado Si me banean, pues mira Hasta aquí hemos llegado Pero me va a... Pero, 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 pero ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿qué cojón? Pero, men Luego hay que ir a ver, luego hay que ir a ver el manga de esta mierda, eh ¿Qué cojones acaba de pasar? Me van a borrar el vídeo de YouTube y con razón O sea, el vídeo anterior de las cien novias ya me lo han puesto en amarillo Pero es que este no me dejan ni publicarlo, eh Tarde, ya la ha destrozado Joder, han acabado A destrozar ¿Entonces no han...? ¿Y por qué le estaba comiendo toda la polla? ¿Quién me lo explica? ¿Y qué le estaba poniendo a la falda, se supone, o qué? ¿Le estaba comiendo todo el pito? ¿Va a ser tu hija? Te juro, lealtad Si algún día me había visto de mujer delante de mi novia, ¿le pasará esto? ¡Anata! ¡Dios! ¡Joder! ¡Uff! Casi me petan Casi me petan pulmones Casi me petan pulmones No, no, yo me he corrido ya, hace rato ya Yo con la intro ya me he corrido Lo he llevado por ahí Me gusta más incluso así que de normal Tengo miniatura ya, eh Miniatura de este anime el cual no use las ciertas como reclamo ¿Yo? Nah, no sé lo que nadie ha dicho eso Usaré la del principio, la cual parece que estén follando Babeo máximo No sé para qué quiero una cuerda, pero me pido primer Eh, a ver, rentalo porque, porque es japonés, eh Pero consejo para cualquier chica Al contrario que nosotros No hace falta que espiéis Entrad y ya está Ninguno me se quejará De que entre una tía en un baño O sea, ninguno Si tiene novia, quizá Pero es como O sea, de verdad Algún tío O sea, alguna tía tiene necesidad de espiar a un tío Que entre y ya está No pasa nada Para adelante No sé Tintin Que sí, Tundere, que sí No, la van a excluir Que feo Que feo La van a dejar aquí Fotaka Que feo eso, eh Aunque bueno Hay que proteger su Su Pureza ¿Cómo que no? Más o menos lo sabía Stop Digo yo O sea, es tu casa y eres millonaria ¿No tendrías que haber preparado un espejo trampa o algo así? Sí, sí Momento Misión imposible ¿Eh? ¿Quién se tapa así? Esto es el que me ha pasado a mí La verdad Se acojonan con el vago y todo ¿Sabéis en qué pensaba ahora? No sé por qué En esto Tengo esta canción metida en la cabeza No sé por qué Eso no pasa Tú me ha dado la vida renta, ¿no? A girar Tan, 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 tan Yo le doy a la meito Pero un gato Peter se va a la 14, 15, 92 Mejor bajar recta En vez de bajar en croqueta Puto perro Eso no era lo que Al final va a ser ella quien entre ¿Alguien invisible ha abierto la puerta? ¿Qué cojones? ¿Por qué alguien invisible ha abierto la puerta? Al final la que La que no quería ver Es la que lo ha visto Puta Tsunter, ¿eh? Castigándolas Espiar no está bien Me gustan las jirafas Pero prefiero a los elefantes Ay, Dios mío Joder Y planetas, dicen Te ahogas ahí dentro, ¿eh? No le ha cortado a su expareja, quizá Y se ha puesto en modo sad Pues mira, la casa para las cien novias ya la tenemos Así que oye, guay Qué clavada Era el vino, además Y yo sigo virgen Es que, en fin Supongo que con ninguno sintió el Pan Hombre, a ver A ver, evidentemente Joder, olvidar Olvidar al padre de tu hija Pues como que no, no Pero, joder Y considero que siempre hay que guardar un luto Eso siempre Depende de las personas Pero, joder Que Hakari tiene ya 16 años, ¿eh? O sea, que ya ha pasado muchísimo Que ya es hora de que te empieces a enamorar Y seas feliz, hija Que tú lo mereces Y de amar a varios Él sabe bastante ¿No que esto era comedia? Muy lindo, pero Oye, este Hostia, mira, Max Con la escena porno del principio Tenemos hecho para todo el capítulo ya ¿Quieres más, Max? Bueno Hostia, te daré más, Max No te preocupes Te daré más, Max No te preocupes O sea, la voz del novio, ¿eh? Sabía que era virgen Pero también ¿Tampoco se ha comido la boca o qué? Es la voz de Bel Es Bel Es el puto Bel Toma comida de boca ¿Esa es su prota? Un momento ¿Ha habido una? Hay una que Espera, un momento He visto una posición extraña ahí, ¿eh? Podría ser literalmente yo Sí soy Total, ¿eh? Sería yo Literalmente Un momento Sonámbula Ay, soy sonámbula Lo sabía Esto en la cama es peligroso, ¿eh? Esto en la cama es peligroso, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Tú cedele terreno Tú cedele terreno Fija, tú cedele terreno Ay, 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 Dios Madre de Dios Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos se gustan Y no lo quieren decir, ¿eh? Estas dos se gustan Más que Renta Y que otro, ¿eh? O sea Como las dejen solas Se follan, ¿eh? Y ahora no están embrujadas No, es un sueño Un sueño Renta no estaba a la derecha No a la izquierda, ¿eh? Eso es memoria muscular También te voy a decir una cosa Renta no, hijo mío Yo Veo a dos tías Que me gustan las dos Pegándose el lote así Y mira Yo igual soy muy virgen, ¿eh? Pero No me voy a dar un volteo por la casa Cabrón No voy al puto baño Me cago encima ¿Qué cojones? Y por esto es mejor follar Que irse al baño ¿Por qué está? No entiendo una ¿De acuerdo estamos en Dark Gathering o qué? No entiendo El padre sexta novia Bueno, sería séptima en todo caso, ¿no? Pero Entre las cien novias Algún tío va a ver Porque son almas gemelas No Chicas Algún tío va a ver Apúntense esto en la ley Algún tío va a ver Y algún trapo también Hombre Con cien parejas Hay mucho margen A Variedad La verdad Incluso una alien Una Una robot La gata del tecado Nasukubo Una elfa Porque de repente Aparecerá de un juego Una furra Una trance también Sí, sí Todo lo que se pueda follar Un vaporeon Un fantasma Un zombie Espero que esto no se lo cuenta a nadie Porque si no La séptima novia Será en el manicomio Una loca Más De las que ya Pumiendo dormir con seis tías Espectaculares Se duerme en el suelo Tío Es que es para matarlo Es para arrancarle la cabeza Tío Yo siempre te voy a dejar Un duro De una Porque si alguna de las novias O sea De las 99 Me da como No putado En esta nueva clase Claro Nah Seguro que se apunta A profesora O a algo Pues ahí está Pues ahí está Si es que Que compré el colegio entero Pues ahí está Que la lleve en coche O algo ¿No? La Meido Momento opening real Daizuki Oye Fuera meme Fuera meme Tío Animardo Esta mierda Oh Me gusta Esa tía La séptima Ahí está Ahí estaba La séptima Estaba También me gusta O sea Pero no me No me spoilees Esto tío Yo no quiero verlo Esto Ay cuando pasen Me enviáis una Cuando pasen Mándame a Jeffiz Por favor No quiero ver nada Da 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 Dai sukinadon Dai sukinadon Dai sukinadon Nananana Ya o no Ya O sea Que me spoileen La siguiente Está guay Pero es que Hacemos dos Cinco más No es que Bro No creo No creo que me spoileen Eso tío A ver He visto He visto solo dos La verdad He visto solo dos Pero joder Que me spoileen La siguiente Está guay La verdad Pero cuando he visto Ya otra Y digo Me van a spoilear A más No quiero verme más Tío Quiero que sea sorpresa Coño Pero God La verdad O sea Lo de hecho Me ha gustado mucho Tío Dejando a un lado La antojación Que ha producido La cual ha sido Excitante Y muy fuertemente Eh Excitante God La verdad God Me ha gustado mucho El humor también está muy bien Y el lore también La verdad God Que vuelve en octubre O así Ya tardará mucho Me ha gustado mucho La verdad Me ha gustado mucho Honestamente God Amigos de youtube Y hoy acaban las novias Las 100 novias La temporada 2 En teoría Viene en octubre Según me dicen Si queréis Que la suba La temporada 2 Cuando llegue Reventar este vídeo Me gustas Y los trailers Cuando salgan también Vale Y yo encantado Los subiré Un besito Un placer Y Vivan Las tetas Y X Y Y Y Y Y Y Y Gracias.